¡Puto F5! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Y volvemos a la normalidad! Televisa presenta ¡Sí, que me sumé de todo! Yo, 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 ey Bad Bunny hoy ve 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 Ey, ey Hoy cobré, hoy mismo lo voy a explotar El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchilla, nadie lo va a notar Estoy burlado, me tienen que soportar Ya entendí Me está fronteando Con una baby Que ya yo le di Fui pa' los billboards, pa' los grammys Y yo no te vi Nah Soy leyenda Ninguna subió como yo subí Ey Un millón por show Diablo, ya me fui Ey, ey Porque hoy cobré Hoy mismo lo voy a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchilla, nadie lo va a notar Ey Estoy burlado, me tienen que soportar Ey Porque hoy cobré Hoy mismo lo voy a explotar Ey El precio ni voy a preguntar Fumando en la cuchilla, nadie lo va a notar Ey Estoy burlado, me tienen que soportar Ey 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 ¡Cooooooool! Patriotas Cibernotas de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos nuevamente a Escarcha Escarcha is raw Damas y caballeros Así es Porque no hay día que no llegue Ni plazo que no se cumpla Hoy les doy la bienvenida a las predicciones De el quinto grande de la WWE ¿Y saben en qué nos damos cuenta? Porque este, este será el primer pago por evento Con público en vivo A la ñonga el cobicho Adiós a las pantallas Adiós al público grabado en vivo Como si fuera el chavo del 8 Y qué mejor para recibir al público Que el dinero en el banco Money The Band 2021 Una lástima que este año no será en las oficinas de WWE Así que por lo tanto yo les doy la bienvenida A las predicciones de Money The Band 2021 Comenzamos con la lucha por los campeonatos en pareja de Monday Night Raw Nuestro terraplanista Estilos Y Arsene Lupin En contra de los vikingos del norte Claro que sí Bueno por ahí, por ahí se viene rumoreando Que se viene el draft 2021 Después de SummerSlam Y yo creo, yo creo para mí Que la mejor adquisición que puede tener SmackDown Para el próximo draft Serían AJ Styles Y el buen Hommos O igual por separados Digo, Hommos también podría ser chido individual Pero ya veremos, dijo el ciego Por el momento Y si yo creo que va a pasar eso Porque probablemente, bueno, no sé Pues yo le voy a dar la victoria A mis vikingos del norte Así es Creo, creo que es momento de que AJ Styles Vayan solitario Es hora de tomar caminos separados Así que mejor que llevándose a AJ Styles A la marca azul Y para que tengamos un jefe tribal Contra el que construyó la casa en SmackDown Así es Así que, mis vikingos del norte Salen victoriosos de esta lucha Luego tenemos, así es A mis dos crushes enfrentados nuevamente A mí no me cansa de ver esta lucha Siempre dan una lucha de calidad Y al que no le guste Que se joda Porque yo sí estoy disfrutando de este feudo Tengo miedo nuevamente Porque ustedes saben que también Charlotte Flair es una especie de Bueno, sí Como lo fue Ric Flair en su momento También una especie de pala Y como les he dicho anteriormente Yo creo que la buena forma De cimentar El reinado de mi mamacita Ripley Es que pueda derrotar A quien derrotaron aquella vez En WrestleMania 36 Con Charlotte Flair Esta va a ser la última lucha del feudo No creo que para Somers La no vayan a dar otra más O al menos que le agreguen Otra cosilla más por ahí Una Steel Cage En Ojos Barret Que se yo Hardcore Hasta la muerte No sé Pero no creo que pase de aquí Y por lo tanto Yo le voy a dar la victoria Y voy a darle Mi voto de confianza A mi mamacita Ripley Así es Rhea Ripley Ganándole a Charlotte Flair Para finalmente Quitarse Esa piedrita del zapato De WrestleMania 36 Y pues hablando de Féminas Tenemos Clarín Corneta Tu abuela en bicicleta La primera lucha de dinero En el banco Aunque aquí en la Match Car Todavía nos hace falta una La cual se va a definir Este viernes O hoy mismo Dependiendo de que día lo veas Por ahí ¿Verdad? Están las malas lenguas Y la mía que no es tan buena Que puede ser Sasha Banks Se venía rumoreando Que Sasha Banks Iba a regresar Para la vuelta del público Y la vuelta del público Va a ser en SmackDown Y todavía nos queda una más Por definir En el dinero en el banco Y esa puede ser Sasha Banks Pues voy a dar Dos ganadoras Dos posibles ganadoras De ambas marcas Pero la segunda Que yo diga Va a ser La ganadora definitiva Por parte de Raw Voy a darle La victoria A nada más Y nada menos Y nada más Que Alexa Bliss Alexa Bliss De parte de Raw Creo que puede ganar El dinero en el banco Su personaje lo admerita Su personaje Es el adecuado Su personaje Se supone que debería ser El más chingón Y el más bufiado De toda la división femenina Pero la verdadera ganadora Y aunque no esté en la matchcard Si es que va a ser Sasha Banks Yo le voy a dar la victoria Precisamente A nuestra mujer Luna bella de chocolate Sasha Banks Va a llevarse el dinero en el banco Si otra jinete más Del apocalipsis Pero ahora ¿Contra quién lo canjearía? Otra vez Bianca Belair No lo creo Sería bueno un Rhea Ripley Rhea Ripley Contra Sasha Banks Aunque pueden repetir Charlotte Blair Contra Sasha Banks Como cuando en el 2016 No lo sabemos Pero la ganadora definitiva Será Sachita Banks Ahora pasamos a la lucha Por el campeonato De WWE Mundial pesado Nuestro matamarranos Anti-matamarranos Bobby Lashley En contra de nuestra Café Kingston Así es Nuevamente Kofi Kingston Está en una escena titular Aunque Esta vez Lo han nerfeado demasiado Ya no es el Kofi Kingston Del 2019 Super poderoso Y es más Si no fuera porque está Con el New Day Todavía Hasta te diría que sí Yo apoyo a Kofi Kingston Pero Sigue siendo el Kofi Kingston De New Day Así que pues No está tan chistoso Verlo como campeón O sea No está tan chido Aparte por Xavier Woods Ahí nomás quedaría Como aparte Porque pues si Kofi Kingston Gana el título Toda la atención Se va a ir con él Wey Xavier Woods Nomás va a estar Para cargarle las maletas Como les digo Todo apunta a SummerSlam Se viene dando Los rumores Son rumores Que no le digan El 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 lesnar habiendo dicho eso yo para mí creo que si va a ganar el cofí que no digo de bobby lashley y hoy la si va a retener voy la que va a retener pero por ahí lamentablemente yo no sé si van a seguir con la asociación con mvp yo quería ver a mi mvp contra paul heyman en el micrófono espero me lo cumplan si hacen el boby lashley contra brock lesnar y mvp se va a la creanlo y ténganlo por seguro que brock lesnar va a volver a ser campeón de w yo le voy a dar la victoria a bobby lashley para tener nuestro preciado brock lesnar la bestia encarnada en contra del todopoderoso bobby lashley y por supuesto para tener el paul heyman contra mvp ahora pasamos a la lucha por el campeonato universal nuestro jefe tribal la cabeza que rosa la mesa roman reigns en contra de nuestro doctor emmett brown favorito nuestro viajero del tiempo es el borde claro que si la esquina pues ahora sí ahora sí sin daniel bryan ya no está la triple amenaza ahora sí vamos a ver de qué cuero sale más correas ahora sí vamos a ver de qué lado más calaiguana para tener el campeonato universal sé que todavía me falta la lucha del money the bank pero quiero quiero pararme aquí primero para luego darme el argumento con el money the bank y aquí va la onda roman reyes va a ganar no sé sería raro ver a roman reyes perdiendo contra hechos es como que si entiendo hecho es una leyenda es podría ser el candidato perfecto a destronar a roman reyes pero como les dije en la vez de versión media ya no es el de antes ya no es el alocado es que podría hacerte como 500 spots lanza contra lanza y lanza tras lanza iba a seguir igual así que para protegerlo a él y aún sabiendo que puede darnos una buena lucha y que por fin vamos a tener ese lanza contra lanza yo le voy a dar la victoria nuevamente como todos los días y como todos los meses a nuestro jefe tribal roman reyes pero vamos a dejar esta herramienta pendiente porque nos ayudará más tarde y ahora sí ya para darle en la madre al evento quise dejar el dinero en el banco masculino como la última lucha a predecir y esta vez digamos que tiene cierto grado de importancia a diferencia de las veces pasadas creo que ahora sí esta vez pueden redimirse con el ganador de dinero en el banco del año pasado del año antepasado del 2018 y del 2017 se dan cuenta se dan cuenta que el último ganador decente del dinero en el banco ni siquiera ya está en wwe es el maldito jill moxley ese desgraciado fue el último ganador decente del dinero en el banco y ahora tenemos la oportunidad perfecta para podernos dar un ganador como dictan los cánones y un ganador que valga la pena pero como toda la vida ahí fue donde la puerca torció el rabo porque porque por un lado el lunes pasado que agarre que dice madrid el nuevo bueno pues mira 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 si yo si yo gano si yo gano el morning de van bro lo voy a canjear lo voy a canjear por el campeonato en parejas con randy orton wey si eso fue lo que dijo ese wey y eso fue algo que desde el año pasado se venía barajeando la idea porque pensamos que con otis teniendo el maletín de dinero en el banco iba a pasar pero ese wey el 4-20 en su máxima expresión el ron van damme momento que nos vamos a tragar este domingo puede pasar así que por un lado voy a poner en el lado de ron voy a poner a madrid ganando por las risas y por lo que pueda venir en el futuro pero el verdadero ganador para mí de este dinero en el banco no es drew mackenthal ni mucho menos es kevin owen john morrison lo hubiera pensado fíjate john morrison era una posibilidad y hasta yo le hubiera dicho que si pero después con lo de madrid ya la empresa de la cañada ya me está metiendo miedo y esos cabrones son capaces de hacer cualquier pendejada capaz que regresa a goldberg ahora en lugar de brock lesnar no cabrones regresa a goldberg y gana el maletín de dinero en el banco así que eso nos deja al único posible ganador y a mi único candidato viable y que hará regresar el prestigio del dinero en el banco y es nada más y nada menos que Seth Rollins y ahora vamos a regresar vamos a regresar a la lucha por el campeonato universal señoras y señores se va a repetir se va a re oígame bien oígame bien oígame bien hijo de la verga se va a repetir el robo del siglo va a suceder otra vez va a suceder otra vez va a suceder otra vez el robo del siglo como en el 2015 y ahí están todas las piezas está roman reigns de nuevo está paul heyman de nuevo en lugar de brock lesnar va a ser edge ahí están las variantes es la variante como el loki el 2015 fue el evento nexus y ahora va a ser la variante la que vamos a ver a continuación Seth Rollins ganando el maletín de dinero en el banco roman reigns a punto de ganarle a edge y Seth Rollins le come los mandados como la vez pasada no déjate eso papi déjate eso tranquilo tranquilo para que te vengas más a chorros imagínate a edge ganando el campeonato universal disfrutando su momento y al puro estilo de edge el karma el karma maldita sea al puro estilo del máximo oportunista Seth Rollins llega a canjear el maletín de dinero en el banco sobre edge y en summerslam tenemos un edge contra Seth Rollins por el campeonato universal ahora veremos si la wwe y si vincent man son tan inteligentes para llevar eso a cabo pero por el momento si le voy a dar la victoria como ganador de dinero en el banco a Seth freaking el messiahs Rollins y ahora si damas y caballeros yo creo que ya eso es todo por hoy espero les haya gustado si fue así ya saben que pueden darle una manita arriba comentar aquí abajo compartirlo con sus amigos suscribirse para mucho más y activar la campanita de notificaciones también síganme en facebook en twitter en instagram y por supuesto en tiktok así que vayan a seguirme no sean cabrones yo lo veo para las próximas predicciones que son las de el verano escándalo somerslam así es el golpe de verano y vamos a ver qué tal se nos viene por primera vez un somerslam en sábado en sábado es en serio vamos a ver qué nos depara el futuro pero parece ser que se viene buena así que bueno así es cierto por hoy ya sea que mi nombre sea con escarcha esto fue escarcha y ro muchas noches y buenas gracias y ahora sí subele esa madre no el próximo día y feliz morning the bank para todos bye ahhh